Miren les quiero mostrar esta agua a pesar de que tiene este color no es Gatoray sino que es agua de esta zona es una zona donde hay mucha turba y le da este color y miren uno puede decir cómo vas a tomar de esta agua pero sin embargo esta agua es muy buena miren no en realidad es muy buena es un agua que le hemos yo le probé la vengo probando de a poquito para ver si no me descompone pero es fresca no tiene sabor tiene este color pero es muy buena miren 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 ahí la pueden ver riusmesis towel miren 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 la del Hola amigos, bienvenidos a una aventura más Vamos a ver si tengo suerte en la excavación que acabo de terminar Bueno, recién termino de pasarle acá el cepillo, no hay nada, vamos a ver A ver, vamos a ir juntos para ver si sale algo Bien despacio Hasta ahora nada Ustedes comentenme en el video si ya vieron una que salto Porque también está bueno los comentarios de ustedes De decirme en el minuto tanto, se te escapó una A ver quien adivina más Estaría bueno de decir, mirala que se me escapó en el minuto ¿Cómo empezar por este otro? Ustedes siempre comenten Miren, 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 ahí La pudimos descubrir también, como dijimos recién, juntos, juntos, miren, fíjense, ahí está Miren, ¿cómo quedan? Miren cómo quedan enganchadas en esta zona ¿Ven? Bien una lámina Ahora la vamos a estar mostrando para que ustedes la vean de cerca pero vieron quiero hacerlo así para que ustedes también formen parte miren, ahora la vamos a sacar con la pinzita, ahí la tenemos enganchada en la circa, miren, ahí está y ahí la tenemos a la pillina ahí está, es una lámina, no es muy gruesa pero el tamaño está bueno bueno, así es constantemente buscar, buscar, buscar hasta que cada tanto aparecen láminas como estas, que está muy bueno para experimentarlo, muy muy bueno, miren, me cambié de pozo uno que ya estaba hecho y siempre le paso el detector para ver si hay algo y acá estoy teniendo una pequeña señal vamos a verla en esta zona sientan me está marcando 98 porque, ¿qué sucede acá? cuando uno trabaja sientan sientan la PDA no marca como si fuera uh, miren, miren ahí está, miren que buena, miren miren, miren, miren ahí está en la punta ahí está en la punta lo pueden ver la vamos a tirar para atrás la vamos a acomodar y ahora se las muestro es una pequeña chispita miren, ahí está la vamos a poner en la cucharita para que la puedan ver miren, miren ahí está en un pozo que estaba hecho lo que pasa es que este material siempre sigue teniendo oro pero son tan chiquitos que con la vista no se pueden ver entonces con el detector cuando uno viene puede encontrarlas ¿eh? entonces queda este material disponible para el detector así que ahí tenemos miren una pasando solamente el detector voy a seguir probando a ver si encuentro otras de estas cuando estamos yendo con Virgilio quería llegar hasta un naufragio que hubo aquí es un velero que naufragó en estas costas y quedó abandonado completamente y quería conocerlo antes de irme y lo quería agregar en el video para que ustedes puedan también conocer la historia creo que era un velero que era de Polonia y venían una familia viajando en él y recorriendo distintas partes del mundo hasta que justo en esta bahía una tormenta se desata y los tira contra la costa encallando y creo que el padre de la familia con uno de sus hijos muere ahogado ahora lo vamos a ver quiero agregarlo para que ustedes lo puedan conocer bueno miren toda esta parte donde tenemos acá estas algas cuando la marea está alta esto queda cubierto de agua o sea para llegar a este lugar donde está el velero solamente lo podemos hacer en esta hora que tenemos como dos horas porque si no después queda todo lleno de agua esto es fondo de mar cuando crece la marea bueno acabo de llegar al velero y ahora te voy a estar mostrando un poco el interior acá está como ha quedado lo han desmantelado completamente porque le han ido utilizando piezas pero miren tienen las baterías acá habrá sido como si fuera la cocina miren la cocina está ahí creo ah está de este lado sí de este lado es grandísimo loquísimo tío ahora era de primera calidad esto sí claro un casco de acero 16 metros de deslora en este barco no sé pareciera que está tumbado así no está escorado como si estuviera navegando pero a lo salvaje no creo que escorase tanto esta nave fíjense como es este barco es sorprendente antes de que esto encallara debe haber sido majestuoso la la construcción que tenía este era el baño que tenía este velero miren el baño de la No, 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 no. Miren amigo, acá tenemos algo de orito. Ah, se me fue. Es ahora allá arriba. Bueno, tenemos algo de oro. Miren, ahí tengo una chispita. Y tengo mucho oro fino en el lugar. Una chispita ahí, como pueden ver. Y después oro fino bastante. Mirá cómo se va el fino. Ahí se separa el oro soplándolo. La tierra se va, la arena fina se va. Y va quedando el oro que es más pesado. Esa es la originalidad. Lo finito se puede llegar a perder, pero evitamos usar mercurio con esta técnica. Es preferible perder un granito de sal. Que usan mercurio. Y a veces empieza a ver el oro. Hay bastante, ¿eh? Ya, definitivamente. Ahora mirá. Mirá. ¿Cómo voy a quedar el oro solo? Perfecto. ¿Cómo separar oro de la arena, de mar o de río también, soplando solamente? Sin usar mercurio. No apto para cardíaco esto, porque... Te quedas sin aire y... Bueno, vamos a estar terminando el video. Espero que te haya gustado lo que pudimos hacer. La forma de buscar oro es nueva para mí. Hay que trabajar, hay que paliar, hay que cepillar. Me gustó bastante lo que pudimos hacer. Así que ahora sí, me voy a despedir. Y será hasta el próximo video. Y quiero que me dejes tu comentario. ¿Qué te pareció la forma y el lugar? Y ahora sí, me despido. Y será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!